¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual muchísimo, muy fuerte, muy poderoso. Tienes que estar 100% seguro, seguro de que quieres hacerlo. Ya que este ritual, mi gente, es para dominar a esta persona. Dominarla 100%, que haga lo que tú quieres. Le vas a dominar todo el pensamiento a esta persona. Pero tienes que estar 100% seguro, seguro de que quieres hacer este ritual. Ya que cuando lo hagas, va a ser muy difícil de quitar este trabajo. Este ritual, yo les aconsejo que lo hagan un martes o un viernes por la noche. ¿Qué vamos a necesitar? Siempre, como les he dicho, creer y tener fe en lo que estamos haciendo para que las cosas funcionen. Así de sencillo. Necesitamos el nombre completo de esta persona y su fecha de nacimiento. Aparte, vamos a necesitar una vela roja. Pero, como esta, de cráneo. Esto es lo que vamos a necesitar. Una vela como esta. ¿Dónde puedes conseguir estas velas? Las puedes conseguir en una tienda esotérica. ¿Ok? O por internet. Vamos a conseguir un marcador o lapiceros negro. Vamos a ocupar un poquito de miel de abeja. Vamos a ocupar un cuchillo. Un cuchillo que tenga punta. Y vamos a ocupar tres papelitos. Tres papelitos. Que ustedes mismos ya los hayan cortado con sus manos. ¿Ok? Las cuatro orillas. Tres papelitos. Y vamos a necesitar una vela roja adicional. Como esta. Que esté nueva. Que no esté usada. Y vamos a ocupar polvos amarrador. Vamos a ocupar polvos amansaguapo. Y vamos a ocupar polvos miel de amor. Pero con ferormonas. Ferormonas, mi gente. Esto es lo que vamos a necesitar para este ritual. Lo primero que vamos a hacer. Podemos necesitar un plato blanco de cerámica. Como este. Porque aquí vamos a empezar a trabajar. Tiene que ser cerámica. No puede ser de plástico. ¿Ok? Tiene que ser cerámica blanco. Lo primero que vamos a hacer. Voy a mover esto para acá un momento. Lo primero que vamos a hacer, mi gente. Es que vamos a limpiar nuestra vela. ¿Cómo la vamos a limpiar? Como siempre les he dicho, agarramos un algodón con alcohol y limpiamos la vela. Hacia arriba. Toda completa. Hacia arriba. ¿Ok? Y después de eso, ya que la tenemos limpia, vamos a empezar a visualizar esta persona. ¿Qué es lo que queremos que esta persona esté haciendo? Que piense en nosotros. Que nos ame más. Que se quede con nosotros. Vamos a pedir tres cosas. Tres cosas solamente. Pero que sean exactamente lo que tú quieres. Porque esas tres cosas que vamos a pedir, se las vamos a poner en su cabeza, en su cerebro, en su mente. Para que esta persona no las pueda sacar. ya que lo estás pasando tu energía y visualizando. Repite el nombre de esta persona. Fulano de tal desde este momento me amas. Fulano de tal desde este momento te quedas conmigo. Fulano de tal desde este momento ustedes empiezan a pedir lo que ustedes quieren con mucha fe. Pasándola toda toda la energía y van a decir fulano de tal fulano de tal fulano de tal desde este momento tú no eres una vela. Desde este momento eres cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón y dices el nombre de la persona. Lo dices completo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que esto sea la cabeza de esta persona. Por eso este ritual es muy fuerte, es muy poderoso. Ya que lo hayas hecho lo que vamos a hacer que le vamos a hacer tres huecos tres agujeros o como tú le digas. Como tú le digas. Ya vamos a hacer uno aquí con mucho cuidado que se haga el agujero hacia adentro. Hacia adentro. Haces el agujero. Y después vas a hacer otro agujero aquí. Haces el agujero. Y después vas a hacer otro en el otro lado. Que quede un que quede profundo. Que se meta por aquí así el cuchillo adentro y que quede un círculo. Que quede el hueco para adentro. No vayas a quebrar el cráneo. La vela. Haces el agujero con mucho cuidado. Cuando lo estés haciendo empieza a repetir. Empieza a repetir el nombre de esta persona. Y empieza a repetir todo lo que quieres que esta persona traiga en su cabeza. Ok. Ya que la tienes lista la vamos a dejar un momentito aquí. Vamos a prender nuestra otra vela roja. La vamos a prender con cerillos de madera no con encendedor. Yo la voy a prender con encendedor porque recuerden estos rituales no se los hago directamente para nadie. Solamente es para ustedes. Ok. Vamos a poner la vela. Ya la tenemos aquí lista. La voy a poner un poquito lejos para que no se vaya a caer aquí. Ya la tenemos prendida. Ahora lo que vamos a hacer que la vela ya está lista. Voy a voltear la cámara para que ustedes vean que ya está puesta. Ok. Ya la tenemos ahí encendida. Ahora lo que vamos a hacer en los papelitos tú ya les tienes que pasar tu energía y vas a saber qué vas a pedir qué es lo que tú quieres. Ok. En cada papelito vas a poner lo que se le quede a esta persona. ámame. Ok. Que te ame solamente a ti. Que te ame solamente a ti. Que tenga relaciones solamente contigo. que solamente a ti. Te ame. Te desee. Yo le estoy poniendo estas tres cosas. Ustedes van a ponerlo exactamente lo que ustedes quieren. Tienen que saber exactamente lo que ustedes quieren que esta persona tenga en su cabeza. Ya que lo tengas listo vamos a ocupar voy a moverlo para acá vamos a ocupar empezar a trabajar en nuestro plato de esta manera vamos a agarrar poquita miel y le vamos a poner a cada uno de nuestros papelitos miel y después de la miel vamos a poner polvo de amansaguapos vas a poner tú sigue visualizando y pidiendo lo que tú quieres le pones a los tres ok le pones bastante y después de ese te vas a poner los polvos de miel de amor le echas a los tres peticiones bastante le pones sigue repitiendo y visualizando todo lo que estás pidiendo lo que tú quieres que esta persona traiga en su cabeza y después la vas a poner los polvos amarrador y sigues pidiendo y visualizando ok ya que los tienes listos ya los tienes preparados ahora lo que vas a hacer vas a agarrar tu vela vamos a ponerla aquí el pensamiento primero que tú quieres lo vas a doblar hacia ti lo vas a hacer así lo doblas bien dobladito bien dobladito y este lo vas a meter en el agujero que hiciste que quede hasta adentro que no quede afuera que quede todo metido adentro ok ya que está metido adentro que no salga absolutamente nada que quede adentro vas a agarrar el segundo vas a hacer lo mismo tú sigue pidiendo y visualizando a esta persona este ritual le puedes pedir a quien tú quieras al universo a los ángeles a Dios a la santísima muerte que nos ayude y este lo vas a poner pero si este ahora vas a poner el de este lado y lo metes hasta adentro que quede adentro que no salga nada que quede adentro y después le vas a dar vuelta y vas a agarrar el tercero vas a hacer lo mismo lo doblas lo haces como como un pergamino ok y lo vas a poner en el otro lado lo encajas hasta adentro que no quede afuera por eso tienes que hacer el agujero o el hueco como tú lo digas del tamaño casi del papelito o un poquito más llévate tu tiempo haciendo los rituales no los hagas corriendo en un lugar donde nadie te moleste nadie te está interrumpiendo ya que lo pusiste es que ya están los tres puestos ahora lo que vas a hacer que con la vela con la vela que prendimos vas a tapar cada uno de ellos que quede bien sellado primero el segundo y el tercero que quede sellado que quede totalmente sellados porque van a quedar adentro de esta persona de su cabeza de su mente que no se noten que queden adentro no importa que la cera quede afuera que se escurra no pasa nada pero tu petición tiene que quedar adentro ya que la tienes sellados la vas a poner en medio de tu plato ok y vas a agarrar miel vas a agarrar más miel y la vas a poner encima que la miel empiece a caer no la vas a echar exageradamente simplemente poquita miel se la riegas a toda la vela ok y la puedes regar con tus manos sigue pidiendo y visualizando todo lo que quieres que esta persona tenga en su cabeza todo lo que tú quieres que esta persona esté pensando todo lo que quieres que esta persona esté haciendo y después de eso vas a ponerle un poco más de polvos ok le vas a poner polvos de amansaguapo a toda tu vela a toda tu vela y después le vas a poner el de miel de ámbar le pones a toda tu vela y al final le vas a poner más polvo de amarrador a toda tu vela ok ya que la tienes lista con la misma vela con la que sellaste prendes tu vela la prendes ok la vas a dejar prendida junto con tu otra vela ok puedes ponerla aquí y la otra vela la puedes poner aquí atrás voy a poner de lado para que vean la pones aquí en frente y esta la pones aquí atrás ok la voy a pegar aquí ver si no se cae denme un segundo por eso es que tienen que hacer los rituales con paciencia no se hacen corriendo ya que la tengas de esta manera tú puedes poner tus manos frotar tus manitas una con otra y ponerlas aquí pasa tu energía y visualiza todo lo que pusiste en esta vela para esta persona esto ya se cumplió que ya se hizo a la entidad que le hayas pedido dale gracias 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 porque me ayudaste a que se cumpliera todo lo que pedí y después vas a dejar que las dos velas se terminen que las dos velas se terminen cuando se termine todo ok cuando se termine totalmente todo todo esto lo vas a enterrar lo entierras en una maceta que tengas muy bonita ahí haces un huequito echas todo lo que te sobró la tapas y la cuidas la riegas para que todo esto vaya floreciendo la planta vaya creciendo más bonita y todo lo que tú pediste esté cumplido pero tienes que estar 100% seguro segura de que quieres hacerlo recuérdate este ritual es muchísimo muy poderoso porque le estás poniendo en la mente en el cerebro en la cabeza de esta persona lo que tú quieres que esta persona haga así de sencillo así es que también tienes que saber como les dije que este ritual vigente ya que lo hagas no es tan fácil quitarlo así es que otra vez les repito hay que estar seguros de lo que hacemos sin más que decirles aquí se los dejo mi gente háganlo con mucha fe con mucho amor y recuerden mi gente síganse suscribiendo a mi canal príncipe del oculto compartiendo dándole like prendiendo la campanita mi gente recuerden que todos los rituales que yo hago son con mucho amor para todos ustedes así es que apóyenme a seguir compartiendo mis videos a ponerle dedito arriba a mi gente a suscribirse a poner comentarios mi gente pongan comentarios buenos para que yo te siga compartiendo mis rituales se los voy a agradecer de todo corazón así es que esperen mis rituales todos los días como siempre con mucho amor con mucho cariño para todos ustedes compártanlos pongan buenos comentarios suscríbanse prendan la campanita recuerden que este número es para que te puedas comunicar directamente conmigo me mandas un whatsapp y te mando toda la información recuerden que no contesto llamadas ni videollamadas ni mensajes normales sin más que decirles aquí se los dejo mi gente háganlo con mucha fe con mucho amor los veo en otro video